Luis Fernando Medina, tu servidor. Soy presidente del Club Istayopan Quirol AC y represento una pequeñísima parte del frontón de San Juan Istayopan que está rodeado de amigos e interesados del frontón. ¿Nos podrías platicar un poco sobre los orígenes del Torneo de la Amistad? Es que bueno que me das la oportunidad de explicar y a lo mejor de aclarar algunas dudas de tu auditorio porque justamente en alguna publicación hicieron algún comentario fuera de sitio que respeto. Sin embargo el derecho de réplica es este. Desde 1996 en la Cuesta del Abril empezamos una idea, la desarrollamos y yo creo que creamos el campo para que el frontón a mano en nuestro pueblo y en la demarcación creciera. Año tras año la idea era fomentar el deporte en cada una de las sedes. Que las sedes tuvieran la oportunidad de presentar a sus pelotaris y que con la ilusión de poder jugar contra un Fernando Boñi, contra un Rubén Belocchi, contra un Alberto Belocchi, contra un Díaz, un Álvaro Quiñena, contra un Aldave pues tuvieron esa ilusión de poder jugar este difícil deporte que está en peligro de extinción. Cuesta mucho aprender a jugar pelota oficial, cuesta mucho el material, cuesta mucho las pelotas y en definitiva nos ha ganado honrosamente la pelota de lona de tenis en todos los aspectos. Nos ha creado afición, lo que nosotros teníamos hace mucho tiempo ha llegado a suplirlo la pelota de lona que lo celebro y me alegra muchísimo porque de ahí han dado la vuelta para incorporarse en modalidades como el frontball en donde México es campeón. Yo celebro esta parte y ojalá los clubes pudieran voltear a este torneo porque el espíritu de este torneo era promover. Yo quiero ser muy puntual porque me han preguntado oye, ¿tienes algo que ver en contra de los seleccionados? ¿Por qué? No, en definitiva tengo una admiración profunda. Yo fui pelotar en muchos años y tengo una admiración profunda por los talentos que hay por un Kevin Hernández, por una lepra, por un David, campeón del mundo que se lo ganó al pulso que es un chamaco con un montón de posibilidades, un talento único. Por eso está donde está. Hay un reconocimiento por parte de nuestro club que en teoría no compartimos la visión que tiene de la pelota y la visión que tiene de cómo hacerlo en su tema administrativo. Ahí diferimos pero seguimos tan amigos como siempre. En lo particular, y yo lo digo abiertamente, en un torneo en donde venga Oberena si quiere participar tendrá que aceptar un reto como el que se le ofreció para venirse a ganar el torneo, ser un caballero de la pelota y no un profesional porque hoy en día el Frontal de México no puede dar ese paso por obvias razones. Entonces, él lo ha hecho muy bien, ha repetido la metodología de presentación de partidos de España, tiene su grupo en donde ofrece los partidos y se lo reconozco porque además de ser buen jugador, es buen administrador. Sin embargo, el espíritu de este torneo ha llegado a su fin. En definitiva, las causas por las que fue creado están superadas. Les avisamos que hay un torneo, les prevenimos que hay un torneo que se llama torneo de invierno en donde vendrán cuatro pelotares de primerísimo nivel y vamos a ser un seleccionado con cuatro pelotares nacionales. Cada quien definirá en un torneo previo si tiene ganas de participar porque no habrá viáticos más que los suficientes para presentarse en el frontón. Pero una bolsa muy jugosa para quien gane. Entonces habrá un sorteo para que los nacionales se integren con los hispanos y que ganen mejor. Y habrá una bolsa interesante y todos podemos ganar. No puede haber solo un pelotario que se lleve una bolsa y que sea el gran ganador de todo el esfuerzo de toda una organización. ¿Cuál es el futuro en el corto plazo del torneo de la amistad? El torneo de la amistad, si nosotros decidimos, si las sedes que ya me comentaron que tienen gran interés, continúan. La principal condición que yo pongo es poner jugadores de los clubes. Aquí Felipe ha estado involucrado con nosotros durante cuatro meses y es el resultado del trabajo y de la dedicación. Para muchos, para muchos que ahí me han comentado, no tiene nivel, no tiene nivel de un partido. El día de hoy, primoroso. Y el partido de Milpalta fue otra manifestación de trabajo y dedicación. Entonces, si algún club quiere continuar con el torneo de la amistad, es obligatorio que presente pelotares. Si quieren estrellas, bueno, pues ya ellos definirán. Si le quieren pagar 10 mil, 15 mil pesos, es su decisión. Pero el espíritu del torneo es ese. Y si no hay ese espíritu, pues definitivamente el torneo está acabado. Yo de mi parte entendí que no hay ni la voluntad de muchas personas de continuar con el setenor y nosotros nos retiramos. Vamos a apostar, si quieren que todo el mundo ganemos, pues vamos a ganarlo abiertamente, humildemente y transparente. Todos, suelo parejo. ¿Puedes platicarle a la gente sobre el objetivo principal del Club Quirol Ixtallopan? Así es. Tenemos, como te digo, 27 años trabajando, que ha sido año tras año. Qué bueno que me preguntas. Hace un año me subí a una combi para ir a Chalco. Alguien me decía, oye, ¿otra vez? ¿Y los mismos? ¿Qué clase de interés tienes para que se realice cada año? Oye, ya te hiciste rico. Fue una sacudida terrible. Porque yo me pregunté llegando a mi casa realmente cuál es el interés que tengo. Lo tenía cuando estaba Juan Medina, que era de mis preferidos, cuando estaba su hermano, Borza, cuando estaba Fernando Medina, cuando estaban mi sobrino, los hijos del Tilla, cuando estaba Juan Sandoval, que fue hechura de nosotros. Había esas ganas de verlos triunfar. ¿Ya triunfaron? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Seguir promoviendo. Porque todo el mundo hablamos, pero nadie hacemos nada. Y la responsabilidad social que tenemos es involucrarnos. Porque le pedimos a la autoridad, le pedimos a la autoridad y la pregunta es para cada uno de nosotros. ¿Tú qué aportas? Yo le preguntaría a todas esas escuelas que hay y que cobran mil pesos por cada alumno, que me dijeran realmente qué compromiso tienen. Sí, el del deporte, pero al final del día, ¿cuál es su aportación social? Cuidado, que hay una gran diferencia. Yo también lo puedo hacer, ¿eh? Y puedo ganarme mil pesos con cada chavo. Y ponerle la etiqueta y decirle, ¿sabes qué? 15 chavos, si no, no vengo. Pero así todo el mundo lo podemos hacer. Y yo respeto, porque al final todo el mundo tenemos que llevar comida a la casa. Ahí no podemos hacer nada. Pero la labor social que estalló, Panquiró, Lace, es eso. Promover el deporte porque entendemos el frontón como un tema de salud química. Nos están ganando las adicciones, nos tachan de vagos. O sea, en definitiva yo conozco... El día de hoy los chavales que vienen, todos son profesionistas y todos estudian. Yo soy abogado y no acepto por ninguna de las maneras que los pelotaris seamos vagos. Son vagos los que quieren y en definitiva a eso se respeta. Pero yo creo que es un deporte de lo mejor, muy completo. Trabajas los motores de abajo, los motores de arriba, la inteligencia, etc. Yo creo que es un deporte completísimo y que bien valdría la pena que lo repitamos. En tu opinión, ¿cuál es el futuro del pelotari mexicano? Si no creamos escuelas realmente comprometidas y fomentamos la competencia entre ellos, pues sencillamente te lo puedo asegurar, esto está en términos de desaparecer. Hay una camada muy buena, Kevin Hernández y todos sus chamacos, Israel, el Guardo de Seúl, que son pelotarios extraordinarios. Pero esa generación, ahí queda, ¿quién más viene? Yo veo a un Alfonso trabajando con su gente, yo veo a Cris que está motivado con ello. Creo que hay que voltear y apostar por este tipo de eventos. Si no existe alguien que me pueda enseñar, ¿cómo voy a subir de juego? No, es tan sencillo como eso. Yo creo que si no apostamos por estos eventos, tarde o temprano, como es un deporte artesanal, va a tender a desaparecer y honrosamente la lona en México se va a quedar como un deporte de pelota. En tu opinión, ¿cuál podría ser el futuro de Fernando Medina Arenas, momito? Tengo que decirlo abiertamente. Para mí, Fernando, el día de hoy es primeramente el principal bastión de México como representante de la pelota. Él estuvo con nuestros hermanos Soberanos tres meses preparándose. Estuvo trabajando arduamente. Es un chamaco que entendió el día de hoy cómo se juega la pelota, cómo se gana y que está todavía organizando sus ideas, pero el día de mañana va a ser un fenómeno. Por ahí, algunas personas malintencionadas que han puesto palabras en mi boca diciendo que yo no confío en el momo, en el momito. Yo estuve con su papá y, dicho sea de paz, con mucha humildad y abiertamente, la primera persona que entrenó con Medina durante dos años con material de overena, 15 pelotas de Cipri al año, abiertamente y hay derecho de réplica para el que sea, fue un servidor. Yo venía de España, jugué en campeonato de España, campeonato de Navarro, etc. Entonces, afortunadamente, tuve la oportunidad de conocerlo en su interior, como pelotar y como humano, un tipazo, no fuera de serie, porque no sabía jugar a pelota. Para las personas que ven al momo como un ídolo, se lo ganó a pulso, porque fue su trabajo y dedicación y su honradez. Entonces, el día de hoy veo al momo como un gran, 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 gran pelotare. Para esas personas que comentaron que yo dije que el momo no servía o que no, aquí de frente y con derecho de réplica, les recuerdo, Fernando, en un año, espero en dos, será el campeón nacional en todas las modalidades. Espero que alguien de los muchachos, pues tenga esa posibilidad de enfrentarlo. Pero para mí es el relevo natural de estos pelotares. Y mi respeto y apoyo para Fernando, porque además de ser un gran pelotare, pues es mi familia por los dos de los Medina y de los Garcés. Entonces, no ha hecho más que recibir apoyo y porras de parte de todo el equipo. O sea, de mí, por supuesto, pero hay un equipo atrás de él. Él aprendió con sus primos, él aprendió con su abuelo, o sea, no le debe nada a nadie. Eso tiene que quedar muy claro. Fernando tiene todas las posibilidades, es un muchacho que estira muy bien los brazos, que el día de hoy ha aprendido a hacer hueco y aguanta la presión, porque todo el mundo atacamos muy fácil, pero para defendernos ahí hay el problema. Y el día de hoy el chamaco lo sabe hacer muy bien. Respeto y admiración para Fernando Medina, el momito, y Dios quiera que lo podamos ver cumpliendo metas. ¿Algunas palabras finales para las personas que están viendo este video? Los esperamos en la siguiente sede, Sosumbilla, ahí vamos a ver a los campeones, todavía está Iztlahuacan y la gran clausura para San Juan y Iztallopan, en donde pondremos un partido con los seleccionados nacionales y con la escuela, siguiendo lo que te estoy diciendo, con el empuje para los chamacos. Agradezco mucho. Recuerda, todos hacemos el mundo del frontón y todos tenemos una historia que contar. Nos vemos en la siguiente entrevista a Pelotari.